Me caí de la nube en que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida, esa fue mi mayor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó Y no le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Y me subí hasta la nube más alta a tirarme a matar de verdad A olvidar a esa ingrata perdura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó Y no le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Y me subí hasta la nube más alta a tirarme a matar de verdad A olvidar a esa ingrata jodida que en mi cara me supo engañar Me caí de la nube en que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mayor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta a tirarme a matar de verdad A olvidar a esta ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta a tirarme a matar de verdad Olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Que sí, amigo Lenin, vamos a enviarle una melodía a sus tres tíos En la voz de Don Víctor Anguís Villalobos Traído especialmente desde la Unión Americana A cantar en este volumen mil ochocientos Se llama Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por mi suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo Y abrazada conmigo 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 No quisiera que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me caí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura Que en mi cara me supo engañar ¡Ay, güey! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada... Y abrazada conmigo lloró Preguntaba a que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a mi grata perdur En mi cara me supone engañar Gracias por ver el video